muy buenas me presento soy texford y estará los mandos pues bienvenido a nuestra serie de factorio tíos estamos aquí de vuelta con mike que me dijo que no podía venir a trabajar porque había estado en la playa y se había quemado toda la espalda del sol y le dicho mike primero mike aquí no hay playa vale como mucho te puede sentar al borde de un laguito de esto donde yo creo que va a haber más piedras que otra cosa mike eso va a empezar segundo este planeta está más alejado que la tierra del sol mike aquí los rayos uvas no llegan igual de fuerte así que no te has podido quemar a mí no a mí no me la cuelas mike que en los ratos que tienes libre no te ha dado tiempo a quemarte porque tú trabajas aquí como un condenado y te tenemos aquí prácticamente 18 horas al día así que no hay forma de que te hayas quemado vale si te has ido para casa a lo mejor te has puesto que te digo yo un poquito morenito pero ya está eso todo no cuela así que nada le hemos dicho a mike que venga a trabajar otro día más que se deje de cachondeo y aquí está con nosotros tío para darlo todo para currar para doblar el espinazo ahí y dejárselo todo aquí y en fin pues nada vamos a seguir que tal y como lo dejamos en el episodio anterior estuvimos lo último que hicimos fue esto del plástico vale dejamos el plástico aquí hicimos todo el tema del carbón este la descarga de carbón de aquí vale efectivamente está pasando lo que dije del tren vale está pasando lo que dice el tren de que bueno pues es se iba a quedar aquí y no iba a ir hacia la siguiente base porque iba a tener un pequeñito problema básicamente que sé que es este que cuando esto tuviese lleno lo que sea pues no iba a haber forma de que esto andasen vale esto pasa por ponerle por ponerle la carga esta vale esto pasa por haberle puesto la carga le podría añadir condición de espera 2 le puede añadir dos condiciones de espera me parece un poco raro me parece un poco raro la inactividad se referirá detectará por ejemplo la inactividad los bracitos si los bracitos paran de sacar cosas del tren lo detectará como inactividad y cuando los saquitos y los bracitos sacan cosas del tren lo detectará como actividad una pregunta tiempo de inactividad 5 segundos pues lo vamos a ver chavales vamos a comprobar qué hace vale vamos a comprobarlo tengo mucha curiosidad porque no sé cómo funciona muy bien todo esto y entonces pues me surge aquí la pues la curiosidad humana a ver lo que vamos a hacer es una cosa lo que vamos a hacer es esto para tener aquí un pequeño buffer y ver si funciona o no porque si no no vamos a tener forma de ver si funciona vale necesitamos ver que esto funcione y como necesitamos ver que esto funcione pues vamos a hacerle esto y ya está de hecho aquí no lo puede estar aquí directamente no no aquí está bien aquí estaba bien venga pues vamos para arriba hacemos lo mismo tiqui 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 hasta aquí le damos la vuelta para abajo venga y ahora quiero ver si cuando venga el tren detecta los bracitos descargando cosas como actividad como inactividad quiero ver qué hace exactamente sabéis básicamente quiero ver qué hace aunque claro si aquello está parado y aquello está parado no va a venir nunca verdad metemos claro oye el de este no ha vuelto el de uranio el tren de uranio no ha vuelto qué le ha pasado qué le ha pasado porque no me ha salido ningún aviso dónde está el tren de uranio a ver vamos a ver primero este este ya ha descargado porque no se va por qué no se va inventario de carga vacío no tienen inventario vacío ah bueno claro los dos últimos calla espero no tener que hacer dos trenes pero bueno vamos a ver exactamente cómo se comporta lo de la inactividad la verdad tengo ya curiosidad simplemente porque claro al tren mirado los dos sitios lo del inventario de carga vacío se ha roto en los dos lados así que por ahí un poco mal la verdad no nos vamos a engañar oye el tren de uranio dónde está qué le pasa está de vacaciones o que qué hace qué demonios hace tío porque no sube qué le pasa vamos a bajar porque no sé qué le pasa ah no no que sigue cargando y qué le pasa esto que están sacando tan poco uranio por qué están sacando tan poco uranio tío me he perdido algo tienen los módulos de velocidad puestos y todo porque están sacando tan poquísimo uranio bueno no todas tienen los módulos de velocidad vale pero bueno algunas sí algunas sí lo tienen este tiene, este tiene este tiene, este tiene este tiene vale todos los de alante tienen son los de atrás los que ya no tienen vale pero aún así tío está tardando demasiado bueno es igual me voy a perder lo del otro tren tío por tonto me voy a perder lo del otro tren por empanado por empanado porque está haciendo lo que no toca por favor que no haya pasado si ha pasado verdad si ha pasado ha pasado ha pasado colegas y nos lo hemos perdido oh shit vale pero parece que funciona eh parece que detecta los bracitos como actividad o inactividad eh tiene toda la pinta tiene toda la pinta que ha funcionado eh diría yo a ver es verdad que no estoy no estaba aquí no tampoco puedo adivinar el futuro ni ver que ha pasado aquí pero diría que ha funcionado bien eh diría que ha funcionado bien porque ha descargado hasta que está esto lleno hasta que se ha llenado el buffer pero ha descargado y luego se habrá ido así que supongo que ha funcionado a tope tío supongo que ha funcionado bien y ya está y ahora viene y como no tendrá nada que descargar pues se irá no en 5 segundos 1,2,3 vale vale pues parece que funciona así eh parece que le den inactividad detecta los bracitos y tío pues si detecta los bracitos está hecho si detecta los bracitos estamos totalmente dones chavales estupendo y maravilloso tengo un montón de piedra de carbón un montón de porquería encima tío un vagón más de tren ah es verdad ese fue el que me equivoqué de verdad que de porquería un insertador con filtro 35 bracitos de los normales pero de donde hemos sacado esto ah bueno es verdad esto de cuando estuvimos reemplazando cosas es verdad es verdad ahora me acuerdo y porque tenemos un radar aquí no lo deje puesto en el carbón verdad me temo que no lo deje puesto en el carbón por lo que sea eh hay algo que me dice que no lo deje puesto en el carbón bueno bien estupendo por nada maravilloso a ver vamos a dejar la piedra por aquí anda no quiero la piedra para nada tío llévatela olvídame déjame en paz una de piedra me he quedado encima en serio en serio venga ahí a tomar por saco venga estupendo carbón a ver carbón bueno el carbón me lo puedo quedar para los trenes el carbón me lo puedo quedar para los trenes eso no hay ningún problema eso no hay ningún problema tenemos verdad un poquito de hierro también lo vamos a soltar por aquí en cualquier lado aquí no quería decir quería decir aquí vale vale tenemos que coger cinta roja cinta roja y yo diría que ya está nada más ¿no? yo diría que ya está yo diría que con cinta roja tenemos de todo ¿no? tenemos placas láminas de hierro tal tuercas tuercas también tuercas también necesitamos tuercas vamos a coger tuerquecitas también antes de irnos para afuera un poquito de tuerca de la gorda aquí vamos para arriba tiki 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 vamos acabo de coger hierro ¿verdad? otra vez ¿verdad? claro claro que sí vale hierro por ahí venga también teníamos diodozo de uranio que voy a soltar abajo porque bueno por lo que sea no me gusta llevar uranio en los bolsillos vale por lo que sea por algunos detalles pero lo de llevar uranio en los bolsillos no termina a mí de convencerme ¿sabéis? bueno pues esto está top esto parece que está funcionando tío lo de la inactividad no se ha vuelto a quedar aquí parado no ha hecho nada más raro bien en general todo bien tío todo guay a ver vamos a poner una luz por aquí en algún lado porque aquí no se ve un pimiento vamos a poner una luz por aquí ahí mismo es que no se ve nada tío si no no se ve nada de hecho vamos a hacer un par de luces más y vamos a poner lucecitas por aquí por sitios vale es que está esto súper oscuro toda esta parte de abajo súper oscura tío vale por lo menos ahora hay algo de luz algo tampoco es la gran cosa que de hecho hay un montón de sitios donde no tengo luz y debería tener luz tío hay un montón de sitios donde debería tener por lo menos una lucecita o algo yo que sé algo eh digo yo bueno esta no me convence ahí la verdad no me convence la iba a dejar puesta pero no me convence vale nada paso paso la voy a poner por aquí ahí ahí está mucho mejor donde va a parar donde va a parar y por aquí pues ya hemos visto que está todo más o menos bien no bueno esta parte está un poquito oscura igual que esta poquito tampoco nos vamos a volver aquí loco maldita sea tío ahora no voy a poder llegar a ningún lado con todo lo que tengo aquí liado tengo que voy a tener que dar una vuelta para cualquier cosa impresionante a ver pues te podemos poner por aquí vamos a ponerla ahí vamos a ponerla ahí y ya tenemos algo de luz en la zona para cuando se haga de noche por lo menos no estamos totalmente a oscura que parece esto yo que sé un descampado está muy feo venga pues íbamos a hacer las estructuras estas ¿cómo se llamaban? la estructura de baja densidad perfecto las placas de cobre las barras de acero y el plástico ¿vale? a ver vale esto simplemente es en la mesa normal vale tenemos que hacer mesas de las verdes ¿verdad? necesitamos los módulos de velocidad ¿verdad? 4 por cada ¿y cuántas voy a hacer? esa es buena pregunta también que dije que iba a hacer una por cada de esto ¿no? dije que iba a hacer 4 ¿verdad? creo que dije que iba a hacer creo que calculé que eran 4 creo creo que calculé y eran 4 eran módulos de nivel 1 ¿verdad? sí eran módulos de nivel 1 vale ¿cuántos he cogido? 16 vale 4 por 4 16 perfecto estupendo venga arreando las 4 mesitas maravilloso las 4 mesas de ensamplaje de nivel 3 aquí las tenemos vale ¿dónde debería montar esto? porque claro supongo que lo debería montar por aquí cerca aunque claro teniendo todas las cosas aquí a ver todavía lo puedo montar aquí yo creo todavía yo creo que lo podemos montar aquí no sé incluso si no ponerlo en línea ojo porque no es mala idea del todo no es mala idea ponerlas así hacia arriba para nada me ocupa muy poco espacio lo que pasa es que claro está medio camino tío está medio camino y vamos a desaprovechar mucho espacio aquí arriba si no porque esto está medio camino como ya digo bueno como luego tenemos que hacer los packs de ciencia porque claro todo esto son las materias primas pero luego tenemos que hacer el pack de ciencia en sí supongo que podría llegar a aprovechar el hueco de arriba para los packs de ciencia supongo no va a ser fácil porque no hay mucho hueco y tenemos las cintas por aquí en medio pero bueno estas cintas también las podríamos apañar yo creo yo creo que estas cintas tanto las rojas como los packs de ciencia de estos celestes los podemos mover un pelín y hacer un pelín de hueco ¿vale? tampoco es que tampoco va a haber mucho es que lo estoy pensando y tampoco va a haber mucho va a haber un poco de hueco pero claro tengo que meter dos cintas igual que aquí abajo dos cintas bueno me puede valer supongo supongo que me puede valer a ver la estructura la estructura está de baja densidad es que claramente el cobre el cobre tiene que venir en una línea solo claramente el cobre tiene que venir en una línea independiente ¿vale? entonces el cobre vendrá por una línea y el plástico y el hacer lo tenemos que juntar en otra bien bien ahora mi pregunta es ¿de dónde quiero sacar exactamente el acero? ¿de dónde? esa es una pregunta porque a ver es verdad que podría sacarlo por aquí arriba podría sacarlo por ahí arriba o por aquí directamente un corte aquí creo que no va a estar tan mala idea lo de hacer un un corte por aquí ¿eh? un divisor por aquí más o menos lo que pasa es que no es mucho acero el que le va a llegar tampoco no es mucho acero y eso me preocupa un poco se ha muerto madre mía lo que ha tardado el autosave pero what's going on ¿qué está pasando? no sé si se habrá cortado algo no sé si se habrá cortado algo porque he visto cosas bastante raras en el programa de grabación no sé muy bien espero que no por favor pero no no estoy seguro ha sido muy raro lo del autosave y todo bueno confío vamos a confiar en que no se ha roto todo a ver el acero me convenía sacarlo de aquí y luego luego cómo podría llevarlo hacia abajo a ver vamos a hacer un divisor de los coloraditos lo primero vamos a empezar por el principio porque si no si no voy poniendo es más complicado a ver podríamos poner un divisor vale esto viene del otro lado yo que sé por aquí si tendría que ser a lo mejor por aquí tendría que ser por aquí tendría que ser claramente por ahí ¿vale? luego no lo voy a unir porque no quiero unirlo quiero simplemente ver por dónde podría traerlo si lo entierro podría traerlo a lo mejor pegado aquí poner vamos a poner un ejemplo ¿vale? extraigo aquí extraigo aquí extraigo aquí y extraigo aquí ¿vale? vamos a poner este ejemplo podría a ver tendría que poner esto aquí y ahora luego es que claro tendría que poner este aquí ¿vale? y esto tendría que salir hacia arriba por nariz entonces mi pregunta es vamos a hacer un túnel podría traer esto de aquí sí aquí a lo justo vale perfecto entonces creo creo que no habría ningún problema creo que podría traerlo hacia abajo por ahí creo que podría traerlo hacia abajo por aquí sin mucho problema esto lo pondríamos aquí ¿sabéis? lo giraríamos aquí este para abajo hasta aquí el túnel llegaría aquí lo bajamos le ponemos el otro túnel y ya pues lo sacamos aquí abajo ¿vale? donde nos dé la gana un poco pues aquí abajo mismo del todo por ejemplo vale ahora pongo este aquí vale doblamos para adentro y estos dos vale estos dos los vamos a unir pero ¿de qué manera? espérate no porque esto me va a hacer no espérate lo tengo que meter hacia adentro antes pero claro antes tampoco lo puedo meter hacia adentro realmente antes no 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 claramente no podría ahora bien ahora bien podría poner este aquí ahí sí podría ¿no? ahora traerlo aquí no espérate vale perfecto perfecto justo lo que quería hacer vale me vale venga vale ya simplemente tendría que llevarlo hasta arriba ya no hay más historias aquí hola aquí ya no hay más historias este lo bajamos de hecho vale este llega por un lado y esto lo subimos de hecho no hace falta que sea tan largo esto aunque claro esto me va a consumir más plástico contra más baja esto mejor yo creo sí yo creo que va a ser mejor así vale y ahora simplemente lo conectaríamos aquí a esto vale y ya estaríamos perfecto ahí le llegaría el plástico y el acero estupendo ahora nos faltaría simplemente hacerle que le llegue el cobre que eso no pues tampoco hay ningún problema la verdad tampoco hay ningún problema de hecho bueno a ver que igual sí que hay algún problema he dicho muy rápido que no hay ningún problema pero igual sí que hay alguno a ver ponemos este aquí lo sacamos aquí arriba por ejemplo tiqui tiqui es que nos quiere ocupar espacio aquí y entonces lo voy a intentar llevar sepárate amigo sepárate que te estoy viendo venir y me la vas a liar tochísima te estoy viendo venir y me vas a liar una que no veas tú vale lo podría seguir haciendo pero necesito que necesito tuerca tuerca claro tuerca vale tenemos que coger tuerca láminas de hierro y algunos chips verdes vamos allá a tope tíos chips verdes estupendo algo de tuerca vale y unas plaquitas de hierro vámonos estupendo riquísimo todo venga vamos a hacer otro par de túneles de estos coloraditos ah y cinta claro verdad es verdad verdad que me iba yo muy rápido cinta 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 me iba yo aquí confiado no cinta y bracitos azules además me hacen falta también cinta voilà y bracitos azules también que de hecho vamos a coger cincuenta venga esto con bracitos normales se alimenta vamos a meterle vamos a meterle aquí la mitad de los bracitos normales que tengo donde estamos aquí por ejemplo y la otra mitad se los damos a este ahí está vale nos vamos intentando quitar un poquito de basurilla del inventario que estamos a tope tío vamos por ahí que parecemos una ferretería ambulante y está bastante feo la verdad vale ahora sí venga podríamos poner podría poner un túnel aquí es que es lo que estaba pensando hacer aquí y ya luego otro aquí y uno y ya está y estupendo y maravilloso y por qué no venga y ahora ya simplemente aquí pues tiramos para adentro este va a la línea entera vale el de cobre va a la línea entera porque son 20 de cobre por cada crafteo así que el de cobre tiene que ir la línea entera sí, sí, yo también de hecho pues de hecho creo que lo debería haber hecho al revés creo que debería haber puesto el cobre más cerca porque así le podía haber puesto los insertadores de stack sí, tiene todo el sentido tiene todo el sentido le debería haber puesto al revés de hecho de hecho lo voy a poner al revés por más que me duela por más que me duela tíos lo voy a poner al revés esto duele pero lo voy a poner al revés esto duele pero lo voy a poner al revés tío porque si no no va a quedar bien si no no va a ser todo lo efectivo que pudiese ¿sabéis? lo podría hacer pero no sería muy efectivo entonces vale vamos a dejarlo ahí lo que voy a hacer es esta simplemente hacerla así le hacemos un túnelcito y lo apañamos aquí y ya está ¿vale? ya está lo sacamos aquí aquí para adentro madre mía aquí aquí y aquí vale ya está ya está vale no es lo más bonito del mundo pero bueno vale de hecho de hecho es una chorrada tío esto ahora que lo estoy viendo esto es una chorrada lo que acabo de hacer es una chorrada muy grande vamos a ver vamos a ver a ver si nos centramos porque esto es una chorrada tochísima lo único que tendría que hacer aquí es bajar este aquí al lado quitar este bajar este de hecho hasta aquí quitar esto vale esto va a quedar mucho mejor aquí donde va a parar ¿dónde va a parar? es que ha sido una liada tío y ya está y está aquí ya está no hay más tutía vaya tontería que había hecho bueno vale es igual no importa ahora aquí sí aquí sí que tengo que doblar el cobre igual lo traigo hasta aquí lo subo recto aunque bueno en realidad me iba a consumir lo mismo me iba a consumir de todas formas dos túneles rojos da igual como lo hiciese porque tendría que poner una aquí y otra hacia arriba una aquí y otra aquí sí esto daría igual esto daría igual vale pues lo dejamos así vale estupendo ahora aquí podría ponerle los bracitos como he dicho los tochillos los verdes esto tenemos de todo ¿verdad? vale podemos ponerle los insertadores de stacks los de apilamiento los podemos poner por aquí por ejemplo por ejemplo yo que sé y los bracitos rojos un, dos, tres, cuatro vámonos que nos vamos y los bracitos rojos pues aquí porque él solo tiene que coger menos cantidad ¿verdad? bueno yo también a ver lo debería haber mirado sí son siete contra veinte sí vale vale lo debería haber mirado antes de todas formas no ha estado muy bien eso de no mirarlo pero bueno siete contra veinte está claro vale al final al final es bastante obvio aquí tenemos que poner una más para que pueda coger vale vale y yo diría que ya está todo yo diría que ya está todo bien puesto y bien configuradito me mola a mí todo como está quedando vamos a poner vamos a fabricar un par de postes de eléctricos medianos sí esto es mucho mejor que hacer un par de postes de eléctricos medianos maravilloso y aquí aquí no llega tío bueno vamos a hacer otro mediano y lo dejamos colocado por aquí ya está a que velocidad fabrica esto no va tan mal tampoco es que sea la bomba tampoco es que sea la bomba de hecho va bastante lentillo de hecho va bastante lentillo las cosas como son están los tanques llenos aquí están los tanques llenos el plástico no se mueve quizá unos módulos de velocidad no le vendrían tan mal a esto vamos a coger unos módulos de velocidad y vamos a ponérselo porque yo creo que le darían un poquito de aire vamos arriba vamos para acá de hecho son cuatro pues ya está con cuatro de nivel 2 me vale estupendo de hecho no he empezado ninguna investigación tampoco tío minas terrestres defensa eléctrica robot de combate 2 capsula distractor crea 3 tampoco me parece esto que sea la ultra bomba la verdad y de los que tienen ciencia morada pues podríamos modificar o sea podríamos investigar este la bonificación de capacidad de insertador 4 capacidad del brazo robótico de apilamiento los brazos estos de stacks los verdecitos más uno supongo que esto puede estar bien vamos a iniciar esto venga ya que estamos utilizando bastantes brazos verdes en muchos sitios vamos a investigar eso me parece bien me parece guay vale vamos allá vamos con los módulos de velocidad de nivel 2 vale vamos a ver el cambio uh vale el cambio ahora va bastante más rápido eh con el módulo de velocidad de nivel 2 va bastante más rápido vale me mola me mola lo único que pasa es que está saliendo en una nivel individual claro y no la puedo meter porque está aquí el acero no puedo hacer el recorte hacia adentro ¿sabéis? no puedo hacer el recorte ese típico mío porque está el acero aquí hacia abajo está el acero bajando si cortas esto que ganaría un par de huecos si no tampoco me valdría yo creo yo creo que tampoco me valdría ¿verdad? a ver no aunque sí que podría ponerlo aquí y meter este también uno más hacia vale esto sí que podría hacerlo yo creo quitar estos dos y sacarlo aquí y ya está vale y ahora creo que me cabría el recorte o no 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 me cabe el recorte nada no me cabe el recorte de ninguna manera tío nada no cabe es igual es igual no cabe no pasa nada bueno no pasa nada ya luego si no aquí arriba en la salida ya podemos hacerlo y ponerle lo que sea para doblarlo ¿vale? para doblar la línea pero ahora mismo aquí en la propia salida no puedo no tengo espacio suficiente solo son un par de casillas y ahí no ahí no tira bien bueno en cualquier caso ya estamos fabricando las estructuras de baja densidad aquí tenemos aquí arriba aquí las estructuras de robot voladores estas que las tenemos aquí ya tenemos una aquí y otra aquí o sea que es que el centro parece perfecto para esto tío el centro parece perfecto para la ciencia esta porque además le tenemos ah vale chips de los azules oscuros es verdad chips de aquí estoy pensando por donde sería el mejor sitio de sacar los chips azules porque los chips azules son muy caros de fabricar y no tengo muchos fabricándose ¿sabéis? no tengo muchos fabricándose entonces a ver con verde y rojo y ácido podría hacer otra zona de fabricación de chips azules ¿vale? también o sea no es tampoco lo más caro del mundo las cosas como son no es lo más caro del mundo no creo yo que hubiera mucho problema verde y rojo sacamos azules es que me parece que si no vamos a malgastar muchos chips azules si lo tengo que llevar hasta aquí vamos a gastar muchos chips azules que van a estar ahí en la nada un poco además la salida buena 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 está arriba la salida buena buena de los chips azules es la que está arriba la que está aquí a partir de aquí a partir de este cuadrado está la salida buena de los chips azules pero es que claro desde aquí hasta el otro lado es un dolor para empezar porque el resto no lo puedo sacar si lo saco no es que si lo saco hacia aquí no tengo hueco tío y no tengo por dónde pasar nada no tendría por dónde no no oye aquí hay un brazo en la nada un momento como hay un brazo aquí en la nada esto ha sido un poco raro pero bueno vale tenía un bracito tenía un bracito y sin poner vete tú a saber de cuándo vete tú a saber de cuándo esto lo tengo que mirar yo creo con más calma no tengo nada claro por dónde sacar los chips azules lo voy a mirar un poquito con calma gente y vamos a seguir en el siguiente episodio ya está bien 40 minutazos lo vamos a dejar por aquí vale hemos terminado la fabricación de las estructuras de baja densidad lo hemos dejado todo muy bien colocado además fijaos daos cuenta el poquito espacio de todo lo que hemos ampliado el poquito espacio que estamos ocupando lo hemos puesto todo muy pegadito muy bien igual que hemos puesto la fabricación de las estructuras de baja densidad pegadito al acero y entonces no ocupas apenas hueco en realidad está muy bien yo creo que lo estamos organizando todo en general bastante bien yo estoy bastante contento teniendo en cuenta claro teniendo en cuenta pues esto la marabunta que es y que de repente cuando ya tienes tu fabricación de chips hechas o de lo que sea o de hierro me da igual de cualquier cosa de repente 15 capítulos más para adelante te pide que necesitas más de eso y tienes que ponerte a fabricarlo en otro sitio diferente en fin que siempre tiene un poco esa complejidad pero yo creo que nos está quedando bastante organizado y bastante bien yo estoy bastante contento así que nada gente le echaré un vistazo a esto decidiré por donde sacarlo mejor y más que sea más eficiente podríamos decir y en el siguiente capítulo nos vemos gente